Te quiero preguntar por el Dibu Martínez, que tuvo palabras muy elogiosas hacia vos, recordando los casi 100 partidos que defendiste la selección argentina. ¿Tenés algo para decir al respecto? Ah, ¿qué voy a decir del Dibu? La verdad que hizo un gran trabajo en lo que lleva la selección. Lograron la Copa América, lograron el Mundial. La verdad que eso es admirable. La verdad que más que palabra de agradecimiento por lo que hizo por la selección y por el país. No tengo más que decirlo, ¿no? Lo conocí en Inglaterra cuando jugamos en contra y es un orgullo que hacía el arquero de la selección argentina. Gracias, chiquito. De nada.